De madrugada Yo me levanto pensando en tu mirada Y de repente sin quererlo recuerdo tus palabras Cuando sentía el calor de tu amor Con mucha va a hablar a tu corazón Quiero volver a soñar Quiero volver a empezar Y quererte a mi lado Y quererte por siempre Jamás Cuando despierto la mañana Descubro que no estás aquí Me gusta tanto acostumbrarme La vida no es igual sin ti Cuando sentía el calor de tu amor Cuando escuchaba hablar a tu corazón Quiero volver a soñar Quiero volver a empezar Quiero volver a soñar 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 Y quererte a mi lado Y quererte por siempre jamás Quiero volver a soñar Quiero volver a soñar Quiero volver a soñar Gracias por ver el video.